Hola amigos de Play School, mi nombre es Lina Paola Urrea, bienvenidos a mi fiesta de 15, soy del Colegio Santa Mariana de Jesús y los invito a que disfruten con mis amigos y todos mis familiares. Hola amigos de Play School, soy Paula, estuve en la integración moderna y mi nombre es Natalia. Y te deseamos un feliz cumpleaños. Le mandamos un saludo a Lina Urrea y que la queremos mucho. Hola Lina, sé que creo que nos llevamos muchos años de amistad, pero igualmente me agrada estar en tu cumpleaños, que la pases muy rico y nada, feliz cumpleaños. Un saludo a Lina Urrea, que feliz cumpleaños. Hola amigos de Play School, yo soy Natalia Cárdenas del Colegio Santa Mariana de Jesús, que me llamo Juliana Espitia, que me llamo Alejandra Santos. Y le queremos desear un feliz cumpleaños a Lina Urrea, te queremos mucho. Hola amigos de Play School, soy Oscar Fuentes, soy del Colegio Liceo Hermano Miguel Lasalle y le deseo un feliz cumpleaños a mi prima Lina. ¿Es tú? ¿Es tú, Jerry? No, no hablas tú. Hola amigos de Play School, yo soy Mónica, Paola, Alejandra y queremos desearle un feliz cumpleaños a Lina. Hola amigos, somos de... Hola amigos, mi nombre es Karen Ospina, soy del Colegio Santa Mariana de Jesús y quiero desearle un feliz cumpleaños a Lina Urrea, mi mejor amiga, que la pasen muy bien estos cumpleaños y que le deso lo mejor. Tú, Ana Lina Urrea. Bueno, dale. ¿Eres en serio? ¿Así serios? Hola amigos de Play School, yo soy Camilo Pardo. Yo soy Andrés Prada y Daniel García. Y queremos desearle un feliz cumpleaños a Lina Urrea. No me miren, güey. Hola amigos de Play School, somos MAPI y Ana. Queremos desearle un feliz cumpleaños. Y estamos en el Colegio Santa Mariana de Jesús. Un rete queremos. Hola amigos de Play School, soy Laura Gutiérrez, soy del Colegio Santa Mariana de Jesús y estamos en los 15 de Lina Urrea. Te queremos mucho. Y estamos en el Colegio Santa Mariana de Jesús. Play TV. ¡Estamos contigo! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Lina! ¡Happy birthday to you!